¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rodar y rodar, romper el laberinto, buscar y buscar, ser uno, ser distinto, la velocidad atrapa el movimiento, la luna que brilla en cada pensamiento. Fue lo como el viento, busco, creo, siento, que no hay nada que nos pueda detener, decididos hay un nuevo amanecer. Fue lo como el viento, busco, creo, siento, vamos a romper la ley de gravedad, que despido desafiar la realidad. Vuelo como el viento Vesco que lo siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento Vuelo como el viento Vamos a romper la rica Vuelo como el viento Vesco que lo realiza Vuelo como el viento Vesco que lo realiza Vuelo Vesco que lo realiza Vuelo como el viento